Aquí en el auditorio de Saico, en la capital del Cesar, se llevó a cabo el concierto conversatorio denominado El Regreso del Pianista, en homenaje al decano de los docentes de la música en Mayudupar, Rafael Fernández Padilla. Para mí es una gran satisfacción estar aquí con ustedes, claro, con el gusto de poderlos disfrutar un ratico en tantas cosas que se están escuchando en el mundo hoy en día, siquiera un momento de solaz, donde la cultura de la música nos va a invadir. Oiga maestro, usted es de Santa Marta, pero nosotros lo sentimos como vallenato. Como no, yo me siento vallenato ya, porque Valledupar nos ha acogido mucho, principalmente a mi hermana Rita, que fue la primera que se vino para acá. Yo me vine por ella también, sí, claro, hasta en Puerto Rico estuve, estuve en los Estados Unidos, estuve en New Jersey, en varias partes y me vine. Creo que es una persona muy inmersa en la cultura vallenata, y sobre todo que ha sido profesor de muchos jóvenes del Cesar y la Guajira, incluido el hijo mío, Juan David, que estuvo estudiando piano con él. ¿Cómo se siente que Saigo lo tenga en cuenta para este homenaje? Bueno, muy bien. Claro, tengo que darle las gracias a mi hermana Rita, que se preocupó por esto, porque ha sido injusto que a mí no me hubiesen hecho un homenaje. Yo me he dedicado mucho tiempo a la docencia y a la interpretación, pero todo aquello se olvida. Yo digo que una de las profesiones más ingratas es la del profesor. Está respaldada por una ingratitud a veces bastante. No es que uno necesita, el ser humano necesita de estímulos. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Tenemos elementos biológicos que nos dan la vida. Y como tal, necesitamos ser estimulados. No adulados, es otra cosa.